Así es amigos, espero que hayan disfrutado este gran videoclip y les cuento que este videoclip y este segmento fue patrocinado por el Dr. Mario Hernández, doctor de familia, y el Dr. Mario Hernández acepta toda clase de seguros y si usted o su familia no tiene seguro, tiene unos precios increíbles, súper económicos. Y lo bueno que puede atender a papá, mamá, niños, a bebés, abuelitos, a todos en la casa. Así que si usted tiene algún síntoma diferente a lo normal, no espere a última hora y vaya donde el Dr. Mario Hernández, que es súper buena persona y no solamente él habla español, las enfermeras y la secretaria que lo atienden también hablan español. Así que si se siente mal o quiere prevenir cualquier enfermedad, quiere hacerse un chequeo, vaya el Dr. Mario Hernández o llame sin ninguna pena a los teléfonos que están en pantalla. Vamos a comerciales y venimos con más de mi tierra.